¿Todos tienen cargadas sus regularidades, promociones, sus trabajos creados? ¿Tienen todo el día, digamos, el estado académico? Sí, profe. Ah, bueno. Por lo menos yo sí. Yo también. Bien. Yo ya para la próxima clase voy a tener la planilla emitida del sistema y la voy a comparar con la base de datos que ustedes habían completado. Entonces, supuestamente ahí ya me tienen que figurar finalmente todos los que están inscritos en la materia con lo que tengo ahí de la base de datos de ustedes. Bien. Nosotros habíamos empezado a ver el tema de administrador de memoria, ¿sí? Donde siempre hacemos hincapié en que la computadora, el sistema operativo, va a implementar distintos esquemas, distintas maneras de organizar y de administrar la memoria principal. ¿Por qué se trata este de un tema importante en lo que hace referencia al procesamiento, al manejo de los procesos internamente? Porque es un recurso que de por sí todo proceso lo necesita para poder ejecutarse. Entonces, sí, ustedes ya saben que lo que utiliza el proceso para ejecutarse son principalmente dos recursos. Por un lado la CPU y por el otro lado el uso de la memoria principal. Entonces, sí necesita ese proceso estar cargado en memoria principal para que pueda ejecutarse. Y como siempre estamos ante el multiprocesamiento de que siempre son varios procesos que se van a ejecutar y por el otro lado tenemos dos recursos que son limitados, ¿sí? Que por un lado la CPU es un recurso limitado que solamente puede ser asignado por unidades de tiempos y que solamente puede procesar un proceso por vez. O sea, en un momento específico ese proceso puede ser ejecutado por un procesador. Y por el otro lado que la memoria principal estamos hablando de que es un recurso limitado. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto las características principales de la memoria principal? Que habíamos dicho que por un lado es volátil, o sea que solamente almacena datos en forma temporal por un cierto tiempo, ¿sí? Mientras esa memoria tenga energía eléctrica. O sea, mientras circule energía, electricidad a través de esa tarjeta de memoria va a poder almacenar. ¿Sí? Por eso precisamente cuando sufre un fallo técnico, un cierre inesperado que se apaga de repente en la computadora, esos datos que se estaban almacenando en la memoria principal se pierden. Y por el otro lado de que físicamente es un recurso limitado la memoria principal y que en comparación de todos los procesos que tiene que procesar hay una brecha importante. Entonces, implementar todos estos esquemas, todas estas maneras de administrar y de que siempre el lema principal en todas las formas en que organice esa asignación es que se aproveche el espacio disponible de memoria principal. Así que, así como ustedes vieron que con el tema de la CPU también se tenía que maximizar en el máximo sentido el uso de la CPU, que la CPU siempre tenía que estar ocupada procesando algún proceso, acá también se tiene que maximizar el espacio libre que siempre se tenga presente en lo que es la asignación de los procesos en memoria principal. Nosotros habíamos visto, ¿sí? Que la memoria principal, ¿sí? Podía ir administrándose de distintas maneras. Que por un lado podía tener las particiones fijas, es decir, que cada celda se iba a preestablecer qué tamaño tenía cada una de las celdas de la memoria principal, ¿sí? Una de las características también relevantes de la memoria es que está conformada precisamente por un conjunto de celdas. Entonces, ese conjunto de celdas, ¿qué es lo que podían almacenar? Podían almacenar los datos que se utilizan en la ejecución de los procesos, los resultados que se van generando en ese procesamiento, y que después, cuando ese proceso termine, se convertían esos procesos, perdón, esos resultados temporales en ya los resultados finales, los resultados definitivos, y que ahí sí se almacenan en memoria secundaria, o sea, en el disco. Y que aparte de las celdas, siempre las tarjetas de memoria tienen las direcciones, que cada celda consta de una dirección, porque esa va a ser la manera en que el administrador va a ir ubicando de dónde tiene que obtener datos o instrucciones, o dónde, en qué parte de la memoria, tiene que direccionar los datos o las instrucciones del proceso que se van a almacenar en memoria principal. Entonces, por ejemplo, en este esquema de las particiones fijas, se prefijaba con antelación el tamaño de las celdas que iba a tener organizada, por ejemplo, esa memoria principal. Y veíamos que había dos maneras en que se iban asignando esos procesos a la memoria. Una era la de multinivel o multicola, en donde por cada celda, ¿sí?, hay una estructura de cola. Hay una estructura de espera en donde se van asignando a los procesos para que cuando les llegue su momento, su turno, iban a ser asignados a cada celda. Así, ustedes ven que por cada celda hay una estructura de cola, ¿sí?, y que, de esa manera, sí, por ejemplo, el proceso consistía de un proceso simple que no necesitaba tanto espacio de memoria, se asignaba a las celdas más pequeñas, y si se trataba ya de procesos más complejos, en donde la cantidad de memoria que necesitas es más grande, ahí sí pasaba a estas celdas mucho más grandes, mucho más extensas. Y después había otra manera en ir asignando esos procesos que iban llegando, en la cual consiste en que los procesos entran a una sola estructura de cola, una sola estructura de espera, en donde siempre los procesos están ordenados, y a medida que se les iba asignando la carga en memoria principal, o sea que ya les correspondía su momento de designación de alguna celda en la memoria, se las asignaba según el tamaño del proceso. Entonces, dinámicamente allí, ¿sí?, el proceso más corto se asignaba a la celda más chica, y si ya se trataba de procesos más grandes, que necesitaban más espacio de memoria, ahí sí se los asignaba a celdas mucho más grandes. ¿Cuál era la ventaja y la desventaja que teníamos en cada esquema? En este primer esquema, el de multiestructura, teníamos que, se tenía que prefijar con antelación el tamaño de cada celda, y que por sobre todo podía ocurrir que queden celdas, que queden espacios de memoria sin utilizar, porque se podía dar el caso, por ejemplo, de que nos lleguen procesos debidamente complejos, que necesiten más cantidad de memoria, esas celdas quedaban sin asignar, no se las podía utilizar, no se las podía designar a algún proceso, y por lo tanto no se estaba respetando ahí el lema principal de administración de memoria, el cual siempre manifiesta que se tiene que hacer un buen aprovechamiento del espacio de memoria disponible en la tarjeta. Y por otro lado, este esquema lo que tiene de ventajoso es que no se produce un desaprovechamiento de la memoria, que a medida que van llegando los procesos, se los va asignando consecutivamente, sí, el tamaño de celda correspondiente. Pero en este caso se trata de un esquema mucho más dinámico, en el cual, como es más dinámico, requieren más procesos de chequeo, ahí sí se requieren más recursos. Entonces, no es lo mismo trabajar en un sistema operativo, en una computadora de modelos anteriores, que computadoras que tengan procesos más recientes, con más cantidad de espacio de memoria, en donde ya tiene una mayor capacidad de procesamiento, ¿sí? Ese era el esquema de particiones fijas, una manera en que se va a ir asignando, se va a ir administrando el espacio de memoria para los procesos que necesitan ser cargados en la misma. Otra manera consistía en de las particiones variables. El mismo término lo indica que el tamaño de las celdas puede variar, puede ir modificándose. Y eso, por ejemplo, se podía ir implementando con el concepto de compactación. La compactación consistía en ir uniendo, unificando esos huecos que quedan libres, donde se producen cuando se van haciendo las operaciones de escritura, de borrado, de eliminación de archivos, ¿sí? Se van produciendo estos huecos, que son generados entre celdas consecutivas, y si en ese espacio de celdas consecutivas que contiene información se borra alguna parte del archivo o se borra algún archivo directamente, ¿sí? Se producen estos espacios libres, que no se pueden aprovechar, no se los puede asignar si llega un proceso que necesita más espacio de memoria, ¿sí? Porque siempre la asignación se trata de que sean asignadas en celdas consecutivas. Y qué cantidad de celdas va a tomar, lo que el proceso indique que necesite para poder procesar sin ningún problema. Esos huecos, esos espacios libres que iban quedando a medida que se iban produciendo las operaciones de escritura, de sobrescritura o de eliminación, es el concepto de fragmentación. Porque se van produciendo fragmentos libres, ¿sí? Entre las celdas ocupadas con información, con datos, dentro de la tarjeta de memoria. Y la compactación es la solución que se propone a ese problema. Unificar esos huecos y poder aprovechar de mejor manera todo el espacio disponible que tiene la memoria principal. Porque recuerden que ese siempre es el lema de acción que se debe respetar en la administración de la memoria. Nosotros habíamos visto un ejemplo, un primer ejemplo, que consistía en la situación esquemática de que nos encontrábamos frente a tres procesos, ¿sí? En donde esos procesos ocupaban las tres primeras celdas de la tarjeta de memoria. Y teníamos una cuarta celda que estaba desocupada, ¿sí? Por eso está representada como H1, que representa un hueco, o sea, un espacio libre en la tarjeta de memoria, y que indica que esa celda está libre para poder ser asignada por un nuevo proceso que llegue. ¿Sí? Y la situación era que llegaba un cuarto proceso D cuyo espacio de memoria que requiere ese proceso para procesar está superando la cantidad de espacio libre generada o que hay disponible en H1, ¿sí? Y se trataba de ver, bueno, cuál era la solución, la mejor opción para este proceso, en este caso, para que se lo pueda asignar a memoria principal. El tema es que aquí, ¿sí? La asignación de la memoria principal, cuando se lo carga, tiene que consistir en celdas consecutivas. Y en este caso, por el momento, solo teníamos H1, que era insuficiente para la asignación de ese proceso D. Pero luego, ¿sí? Se produce un segundo bloque, un segundo hueco, espacio libre, por la liberación del proceso B, ¿sí? Porque en ese momento, ese proceso B termina de procesar, ¿sí? Y como ustedes ya saben, cuando un proceso finalizaba, liberaba sus recursos. O sea, libera el uso de la CPU y por el otro lado, libera el uso de la memoria principal. Entonces, de esa manera, se produce un hueco 2, o sea, un espacio libre, que ustedes ven que queda entre las celdas con información que tienen los procesos A y el proceso C. En definitiva, si yo sumo, ¿sí? Los espacios que tengo en H1 y H2, sí voy a poder asignar al proceso D. Pero, ¿por qué todavía no lo puedo asignar en ese caso a D? ¿Quién me puede decir por qué no se lo puede asignar todavía a D en ese caso? Porque puede estar en una cola de espera. No, más que nada, porque siempre la asignación se da con celdas consecutivas. Y ahí, en ese caso, H1 y H2 están interpuestas por la celda C, por el proceso que contiene, la celda que contiene al proceso C. Entonces, no puedo utilizar todavía H1 y H2, no puedo hacer una unificación, no puedo hacer una compactación porque no están en celdas consecutivas. Entonces, la solución que quedaba, en este caso, para ese proceso D, consistía en esperar a que se libere la celda con el proceso C y de esa manera se podía asignar el espacio entre H2 y C, por ejemplo. Y ahí sí, ya se lo podía asignar a ese proceso D en la tarjeta de memoria. esa es precisamente la compactación porque de esa manera cuando voy a poder, en este caso, sí o sí necesitaba que se libere esta celda C para poder unificar, para poder compactar los espacios libres. y ustedes tenían un ejercicio, una situación práctica en la cual se explicaba que llegaba un proceso D, perdón, que llegaba un nuevo proceso, ¿sí? Y que ya estaban prefijadas el tamaño de las celdas de la tarjeta de memoria. Cada número que ustedes tenían en cada celda representaba el espacio que corresponde para cada una, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos este orden de celdas en el cual teníamos celda con tamaño 2, 3, 4, 2, 5, 5 y 9, ¿sí? Y el ejercicio consistía en ver la manera en que se podía ir compactando, se podía ir unificando esas celdas como para poder asignar, ¿sí? A ese nuevo proceso que llegaba que tiene tamaño 10, ¿sí? En este caso, nosotros vemos que en la opción B, lo que se hace es unificar ciertas celdas para poder lograr, ¿sí? A este tamaño de celda de tamaño 20. ¿ahí qué celdas se unificaron? La de 4, 2, 5 y 9. Bien, ahí como que hubo un cambio, ¿verdad? Un cambio en el orden de las celdas como para poder unificar, porque yo tengo, ¿sí? acá en el esquema original tengo celdas con tamaño 5 en el medio y solamente tengo que usar una, por ejemplo, para tratar de llegar a este bloque de 20. Pero ese esquema, por ejemplo, no me es beneficioso, ¿por qué? ¿por qué no sirve ese esquema? Puede ser, profe, porque si entra un proceso de tamaño 10, estaría quedando 10 libre sin utilizar. Ahí se está produciendo un gran desperdicio de memoria, están desperdiciando 10 unidades de memoria principal, porque lo que se necesita simplemente, o sea, el proceso nuevo que llegó simplemente necesita 10. Entonces, en ese caso, ¿sí? Estoy inutilizando 10 unidades de memoria principal, ¿por qué? Recuerden que cada proceso que llega, lo que corresponde en datos, instrucciones, se va a asignar a una celda. En este caso, ese proceso se cargaría, por ejemplo, sí o sí en la última celda. Entonces, de esa manera, y por un lado, voy a utilizar 10 unidades de este segundo bloque grande que tengo, ¿sí? Y por el otro lado también voy a tener estos huecos generados al comienzo, porque esas celdas también van a quedar sin poder utilizarse, porque, digamos, ya no están de manera consecutiva. Ahora, donde empieza la asignación es en ese bloque grande directamente de 20. también el ejercicio consistía en hacer el menor movimiento posible de celdas, porque cada vez que se cambiaban de ubicación las celdas, ¿sí? me implicaba un mayor gasto de energía, un mayor gasto de recursos. Y como que se trata de mantener ese equilibrio, por un lado, de no desperdiciar memoria, y por el otro lado, de no, de que no me genere ese gasto, o sea, minimizar ese gasto de energía, de recursos para asignación en memoria principal. Después teníamos el caso C, ¿sí? ¿Qué es lo que había cambiado en este esquema C? ¿En C puede ser que se devuelvan? ¿Cómo? Puede ser que divide la celda o porque se libera el espacio 11 y el 9, digamos, y desaparece el 20. Claro, no, o sea, porque cada nuevo esquema, ¿cómo es tu nombre? Porque no me aparece. Bien, Javier. Bien, Mijael, en este caso siempre estamos como retornando desde la versión original, o sea, se está modificando siempre la distribución, pero desde el esquema A. Cada nuevo esquema que se presenta, ¿sí? Es una modificación del A. Entonces, en este caso, si el esquema C consiste en que ahora se toman otras celdas para tratar de ver si esa unificación posible me va a poder resultar una celda que pueda asignarse al proceso 10. En este caso, ¿sí? Ustedes vean que hay un cambio de orden también entre el 3 y el 2, ¿sí? Y ahí toma otras las celdas de acá del medio como para que se pueda unificar y en este caso se pueda llegar a una celda que me resulte beneficioso para este nuevo proceso de tamaño 10. Entonces, ahí en ese caso, ¿sí? Se tomó, fíjate, las celdas 4, 2 y 5, o sea, las celdas estas del medio y se liberaron, perdón, se quedaron sin asignar las dos primeras celdas. ¿Este esquema, por ejemplo, es mejor que, sería mejor que el B? Sí, porque solo se unen esas tres celdas, digamos, y en el B, lo que hacía también era como que llevaba todo el bloque ese grande de 20 y lo llevaba en el es como que se generaba una celda grande como el vicio porque me queda inutilizada la mitad de esa celda, si llega a un proceso de tamaño 10 también, lamentablemente no se la puede asignar ese bloque porque a pesar de que está inutilizado está ocupado por otro proceso y siempre una celda debe corresponder a un proceso, no pueden coexistir dos procesos distintos en una misma celda porque son procesamientos diferentes cada proceso tiene sus bloques de instrucciones entonces en esa manera no pueden coexistir porque el procesador no va a saber qué instrucciones son las que tiene que seguir cuando ejecuta un proceso entonces de esta manera ustedes ven que sí que hay una mejora allí porque por un lado tomé las primeras celdas o sea las celdas más cercanas al inicio de la memoria y no me implicó tanto movimiento de celdas simplemente tuve que unificar las celdas centrales y que por el otro lado sí sigo teniendo celdas disponibles para seguir asignando que si por ejemplo llega un proceso con tamaño 13 puedo asignar a la memoria principal puedo utilizar unificar las dos últimas celdas ¿se entiende? entonces ahí sí es una opción mucho mejor que la opción B y en el caso de la opción D ¿qué es lo que cambió? se hace la suma de 5 2 y 4 pero no hace el intercambio de 2 y 3 exacto ahí es como que mucho mejor todavía no hay un gasto de energía en intercambiar el orden de las celdas se toman las celdas centrales ¿sí? y sigo puedo seguir aprovechando las últimas celdas como para que se pueda asignar a nuevos procesos que lleguen ¿sí? en eso consistía simplemente el trabajo que ustedes tenían que realizar y si ustedes encontraban quizás alguna otra opción mucho mejor que la que indicaba el enunciado no sé si ustedes pensaron alguna otra manera en que se podía llegar a asignar por ejemplo este proceso 10 ¿pensaron en alguna otra idea o es como que profe hay en el profe disculpe en el en el gráfico a donde tiene el bloque que tiene el número 5 abajo también dice 5 o es por la baja resolución también es 5 entonces claro capaz que la opción más eficiente había sido unir esos dos y ya se generaba un bloque 10 y ya directamente entraba ahí el proceso claro pero es como que ahí te quedaban celdas mucho o sea por ejemplo si vos tomas 5 y 5 ¿cuánto te queda arriba de espacio de memoria entre todas las celdas que están arriba sumando todas las que están arriba serían 10 tienes 2 3 4 y 2 ah 2 sí 4 bloques claro 4 bloques con tamaño o sea que estos ya están utilizados ah sí o sea por un lado no hay desaprovechamiento entre comillas porque justamente estoy considerando un tamaño de celda que se va a corresponder exactamente al proceso que llega ¿sí? pero si estos estas celdas iniciales ¿sí? no se van a poder asignar a algún proceso porque recuerden que todo tiene que ser de manera consecutiva porque en este caso bueno después ya vamos a ver otros tipos de punteros pero en este caso el puntero que va direccionando para cada celda tiene que ser de manera consecutiva todas las operaciones que ustedes conocen que se hacen sobre los dispositivos de almacenamiento lectura escritura borrado sobre escritura siempre el puntero trabaja de manera consecutiva por eso cuando ustedes en una computadora cuanto mayor información van almacenando que descargan películas instalan videojuegos crean carpetas con varias fotos o sea a medida que se va ocupando ese espacio libre ustedes van a ir viendo que la computadora va cambiando el tiempo de respuesta que se va tornando poco a poco más lenta y es porque precisamente a ese puntero en donde tiene que ubicar por ejemplo esa información las librerías los datos las instrucciones que necesite para ir procesando va a demorar más porque tiene que ir pasando por todos los sectores con información hasta localizar el que ustedes requirieron o cuando ustedes deciden que se almacenen que se guarde esa información que están descargando algún programa alguna foto algún archivo y ustedes deciden que se almacenen la computadora también el puntero ahí está localizando el primer espacio libre que coincida con el tamaño del archivo que se quiere descargar y que esas celdas tienen que ser de manera consecutiva ¿sí? por eso lo que se recomienda por ejemplo es que cada tanto ustedes hagan esa compactación que la pueden hacer a través de propiedades en disco a través de alguna aplicación también de que obviamente todos esos archivos temporales por ejemplo cuando ustedes están navegando en las páginas están descargando aplicaciones archivos que se van generando archivos temporales que ocupan memoria entonces cada tanto hacer una limpieza también de todos esos archivos temporales que se van generando de esa manera van liberando generando espacio libre verdadero en la computadora les gustaría hacer otro ejercicio como para que quede más claro el tema de compactación o lo entendieron bien yo creo que debería hacer otro ejercicio bien bueno o sea recuerden varias cosas de compactación por un lado que consiste en unificar en que voy a unir celdas según el espacio de memoria que más me convenga para asignar a un proceso segundo por un lado se tiene que generar el menor movimiento de celda si no no se tienen que generar tantos movimientos porque eso me repercute en un mayor consumo de recursos en el procesamiento y ustedes recuerden que es oro el tiempo el consumo de recursos la cantidad de memoria o sea todo se tiene que aprovechar de la manera más eficiente internamente y tercero y lo más importante es que no tiene que haber un desaprovechamiento de memoria y en qué sentido se va a desaprovechar memoria cuando genero huecos iniciales porque la asignación tiene que ser de manera consecutiva desde el inicio o sea desde la primera celda y después que no tengo que generar celdas en donde me genere tanta cantidad de memoria que va a quedar inutilizada o sea que ese espacio por ejemplo de celda que se genera en la compactación me va a generar un gran espacio libre dentro de la misma celda entonces entonces veamos si ahí yo les voy a pasar que otra manera podemos administrar la memoria con otras situaciones que mantenga un gran espacio que no 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 Sí, recordá que la asistencia se habilita los primeros 15 minutos de la clase y después vuelve a habilitarse al finalizar la clase durante 15 minutos. Ah, bueno. Así que si no pudiste registrar la hora, vas a poder después de la clase. Cuatro, de tamaño de dos, cuatro. A ver, voy a compartir aquí lo que estoy esquematizando. ¿Sí? Si quieren ustedes lo pueden ir copiando, pero... ...y esto es un sitio. ...como primer uno. Y acá voy a tener... Gracias. Bien, entonces tenemos ese esquema, ¿sí? De memoria principal y el proceso nuevo que llega. Una tamaño... Tiene tamaño 8, ¿sí? Entonces, ¿qué solución proponen ustedes? ¿Cómo sería la administración con particiones variables? Utilizando compactación. ¿Profe? Sí. ¿Puede ser subiendo el 1, el 2, el 4 y juntando el 5 con el 3, así de los 8? Es individual el trabajo. Ah, ya está. Mala mía, sorry. Gracias. 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 Vicente Bonita Novo. A ver. ¿discondo, mamita, no la voz para empezar a respetar la ideas? Gracias. 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 Pásalo por me. Ya, de todas maneras, ahora lo vemos todos juntos. Gracias. 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 Bueno, a ver, ¿quién me comparte de qué manera fue proponiendo, cuál sería una propuesta, por ejemplo, una solución para asignar este proceso tamaño 8? ¿Quién pensó en alguna propuesta? Gracias. A mí se me ocurría que tal vez se podría unir los bloques de tamaño 5, 1 y 3 para que así se forme un bloque 9 y si bien se va a estar desaprovechando un espacio de memoria, pero bueno, como que no va a hacer falta que se reorganicen los otros bloques, digamos así, que los únicos recursos que se utilizarían serían para unir, digamos, esos bloques y nada más. Y ahí ya entraría el proceso de tamaño 8. Y ahí, por ejemplo, Manuel, ¿cuánto espacio se te generaría, o sea, qué hueco se te va a generar ahí al comienzo? ¿De qué tamaño? Porque ahí vos vas a tener dos celdas libres, que son, por ejemplo... Ah, la doy la 4. La doy la 4, claro. Entonces ahí se te va a quedar inutilizado 6, tamaño 6. Sí. Entonces esa parte, que no la entendí mucho, o sea, es como que siempre hay que utilizarlas a todas o... No, no hay que utilizarlas a todas, pero sí seguir esas pautas, de que no se me generen huecos de gran tamaño o con el tamaño menor posible, ¿sí? Yo como que si voy utilizando las celdas que están situadas más posteriores, estas celdas iniciales van a quedar generadas como huecos, o sea, si no llega un proceso de tamaño 6, o más o menos aproximado de ese tamaño, estas celdas no se van a aprovechar, no se van a poder asignar, ¿sí? Claro. ¿Alguien más pensó en otra solución? Yo en la de sumar 4 y 5. 4 y 5, bien. Ahí, ¿qué espacio inicial se te va a generar? ¿Cómo? Se me ha cortado. Sí, ¿qué espacio inicial se te va a generar si vos utilizaste esas dos? ¿No sería la de dos? La de dos, sí, simplemente ahí vas a tener huecos de tamaño 2, ¿sí? Y en la asignación de estas celdas, ¿qué espacio quedaría inutilizado dentro de esas celdas? O sea, se sumaría 4 y 5, quedaría de 9 y sobraría 1. Sí, bien, sobraría simplemente 1. Esa propuesta está mejor. ¿Alguien pensó de alguna otra manera? Profe, o sea, la idea sería que queden en las telas de más arriba, o sea, que se... Depende de la situación, depende, porque capaz que era un proceso, no sé, por decirte, tamaño 10 o algo más grande, entonces capaz que sí te convenía, por ejemplo, utilizar desde la segunda celda hasta la última. Todo depende de eso, de qué cantidad de espacio libre vos tengas, ¿sí? Acá, en este caso, esta tarjeta de memoria está representada por todos esos espacios libres. Y también depende del tamaño del proceso nuevo que llega, ¿sí? De qué manera, qué celdas, ¿sí? Voy a utilizar por un lado y de qué manera me conviene más unificar. ¿Y el 4, 3, 1, profe? Se puede subirlo ahí al 5, profe, y suma 4, 3 y 1. Se puede, pero eso te va a generar como un movimiento al vicio, digamos. Porque vos, si bien, si bien vos no vas a generar una cantidad de memoria desperdiciada, porque vos, en ese caso, justamente vas a tomar las celdas que corresponden exactamente a ese tamaño de proceso, que en este caso es 8, si se está generando ahí como muchos movimientos de celdas, lo que provoca internamente a la computadora un gasto de energía. Entonces, ¿el 4 más el 5 sería la mejor opción? En el momento estamos viendo eso que es así. No sé si alguien encontró alguna otra manera. ¿Sería la mejor opción? Porque únicamente se va a gastar recursos en unir dos celdas en vez de tres, como yo había dicho, ¿verdad, profe? Claro, porque... Ah, bien, bien. Si tomo estas últimas, ya las voy a poner de otro color, acá voy a dejar libre, acá sí, si unifico por ejemplo esas, también tengo 9, me alcanza, sí, sobra un espacio, sobra uno, pero al inicio se me generó un tamaño considerable desperdiciado, 6. Por eso no es tan eficiente esa compactación. Si quieren después les paso otros ejercicios, sí, como complemento al tema ese y bueno, y siguen practicando, siguen ejercitando, pero el concepto ese es de compactación. generar el menor, la menor cantidad de memoria desperdiciada, ¿sí? Y ahí, en ese caso, por ejemplo, se está generando un hueco de tamaño 6. Entonces, profe, la mejor opción sería unir 4 y 5. Exacto. En este caso. En ese caso, sí. Unifico 4 y 5, ¿sí? Ahí, simplemente acá, generé un hueco de tamaño 2. No tuve que hacer movimientos de celda, por lo tanto, no hay un gasto, en ese caso, de energía. Aquí, en el caso de los movimientos de celda, y solamente quedó desperdiciado o sin usar un espacio en la unificación de esas dos celdas. ¿Sí? ¿Ahí se entendió mejor con esta otra situación? Sí, ahora sí, por favor. Bien. Perfecto. Bueno, esa es una de las maneras de implementar, que implementa la compactación, ¿sí? El sistema operativo, el bloque de administrador, ¿sí? Que va a ir organizando de la mejor manera posible el espacio libre que tiene disponible la memoria principal. Otra situación en la cual el sistema operativo va a tener que implementar es cuando haya situaciones en que el tamaño de memoria principal que tenga la computadora esté totalmente ocupada por todos los procesos, por los datos, por las instrucciones, y llega justo un proceso que tiene prioridad alta. O sea, que sí o sí se tiene que ejecutar en ese momento, pero todas las celdas de la memoria en ese momento están ocupadas. Entonces, ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer, se va a implementar en este caso, ¿sí? El administrador. En ese caso, lo que va a hacer, por un lado, es dividir, que ese programa, digamos, se divida en módulos, en sectores. Ustedes recuerdan que precisamente un proceso es ese conjunto de instrucciones, ese conjunto de comandos. Entonces, que el programador va a ir definiendo cuál es la separación de ese programa en bloques, en una serie de bloques. Entonces, a medida que se vaya ejecutando ese programa, se vaya convocando a ese bloque particular, de ese proceso, de ese programa, se lo va a ir cargando en memoria principal. No todo el programa completo, porque, como les digo, son situaciones en las cuales excede el tamaño de memoria principal que tenemos. No podemos cargar todo el programa. Entonces, se lo va a ir cargando a medida que se lo vaya ejecutando, a medida que se vaya convocando cada bloque. Todo proceso, todo programa, consiste en un grupo de bloques, en subprocesos. Ustedes, todo proceso, todo programa que están programando, una aplicación web, un sistema, una aplicación para celular, siempre va a consistir de distintos procesos. No va a ser un solo proceso original, porque, precisamente, se trata de que esa aplicación, ese nuevo sistema que ustedes están creando, tienen que ofrecer una serie de beneficios, una serie de operaciones al cliente. Por lo tanto, siempre van a existir distintos subprocesos que van coexistiendo para generar todo este programa que conforman el sistema que ustedes están creando. Entonces, de esa manera, sí, se van cargando esos módulos. Y a medida que se los va liberando, que esos subprocesos van finalizando, o sea, que van liberando memoria principal, se los va reemplazando por los nuevos bloques que tienen que ir siendo cargados en memoria principal de ese proceso. Eso es lo que consiste el concepto de overlays en inglés, que se van reemplazando los módulos de programa en memoria principal. A medida que se va convocando, se los va cargando. A medida que esos bloques van finalizando, van terminando su ejecución, van liberando memoria, y van siendo reemplazados por otros nuevos bloques. Es como que nunca termina de generarse realmente espacios libres en memoria principal, porque siempre van siendo reemplazados. Recuerden que estas son situaciones en las cuales estemos frente a una capacidad muy limitada de memoria principal. Computadoras en las cuales tenemos 2, 4 gigas, como mucho, y que se tiene que maximizar, sobre todo en estas situaciones, el espacio de memoria que tiene esa computadora. Ese, por un lado, es el concepto entonces de overlays, el reemplazo de módulos. ¿Cuál es la desventaja que tiene este esquema? Es que ustedes, como programadores, por ejemplo, tienen que ir definiendo sí o sí aquellos bloques que se tendrían que definir que estén cargados en memoria principal para que se ejecute ese proceso. Su programa, el sistema que ustedes estén creando, va a consistir de varios subprocesos. Pero ustedes, cuando se vaya produciendo la ejecución de ese proceso, tienen que definir qué bloque se ejecutaría primero, cuál sería luego, cuál debería ser cargado después, en un ciclo normal de ejecución de ese programa. Hay muchas operaciones que ese sistema nuevo va a hacer, ¿sí? Y lo que siempre se diagrama es un uso o una situación normal del uso del sistema. Por ejemplo, en este proceso que yo les indicaba, de inscripción a exámenes finales, lo común es que el alumno primero, obviamente, ingrese los datos del legajo y contraseña para poder acceder a la plataforma y que luego ese alumno irá directamente a inscripción, a examen para realmente ahí inscribirse al examen final. Es poco común que si se convoca ese proceso, el alumno vaya de nuevo al menú inicial o que quiera inscribirse a pulsado o que quede el estado académico. Generalmente, directamente, en una situación de ejecución normal de ese proceso, el alumno directamente va a la inscripción, ¿sí?, de esa materia nueva que quiere atender. Eso es lo que consiste como desventaja en este caso, que el programador tiene que definir, ¿sí?, qué módulos se tienen que cargar para cada proceso. Y, generalmente, cuando se ejecuta un proceso normal en la memoria principal, siempre quien determina eso es el sistema operativo. Pero acá, en este caso, tiene que estar definido por el programador para que, de esa manera, se sepa, bueno, qué bloques se tienen que ir cargando ante estas situaciones en las cuales tenga que procesarse en computadoras, en sistemas operativos, en donde no haya la suficiente capacidad de memoria principal en esa computadora. Ese es el concepto de Overlays. Después, otro concepto que ustedes tienen que llevarse de este tema es el de swapping. Swapping que consiste en un concepto que también viene del entorno informático, que consiste en el intercambio, que existe un intercambio, en este caso puntual, de información de procesos entre lo que es la memoria principal y la memoria secundaria, que es el disco. También es una situación en la cual la capacidad total de la memoria principal está ocupada en su totalidad, ¿sí? No hay celdas libres, no hay huecos, ¿sí? Con espacios disponibles para que se pueda cargar un proceso. Se da la situación también de que llega un proceso con alta prioridad, es decir, que tiene que ser ejecutado en primera medida respecto a los procesos que ya están cargados en memoria principal. Entonces, lo que hace el administrador es pasar varios procesos según la cantidad de memoria que necesite ese administrador general para cargar ese nuevo proceso, va a pasar los procesos que están cargados en memoria principal a memoria secundaria. De esa manera, genera este espacio libre que se necesita para cargar este nuevo proceso y una vez que ese proceso con alta prioridad haya terminado de ejecutarse, son cargados de nuevo en memoria principal estos procesos que momentáneamente se los almacenó en memoria secundaria. Por eso se dice que existe este intercambio de ida y vuelta de datos, de instrucciones entre lo que estaba almacenado en memoria principal y que momentáneamente se almacena en memoria secundaria. Estas dos situaciones especiales que hacen referencia al swapping y a overlays siempre se va a dar en situaciones en las cuales esté completamente ocupada la capacidad de memoria de la tarjeta, ¿sí? Que no hay celdas libres y que es justamente una situación en la cual llega un proceso con alta prioridad que se tiene que ejecutar antes que los procesos que ya están cargados en memoria principal, ¿sí? Esos son los conceptos que se dan en esas situaciones especiales de administración de memoria, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Está todo claro en lo que vamos viendo? Ok. Yo sí, profe, pero ya la voy a ver después de ese archivo que me explica un poco porque he entrado hace 20 minutos. ¿Ajú? ¿Que no se preocupa? Bueno, después me voy a preocupar cuando soy el partidista. Exactamente, ahí es donde me tengo que preocupar. Entonces, acá lo que quedaría son dos conceptos que nos va a llevar más tiempo el de memoria virtual, la administración de memoria virtual y el paginado, ¿sí? Estas dos situaciones, estos dos conceptos ya hacen referencia a la aplicación de la virtualidad de la memoria principal, ¿sí? ¿Se acuerdan por ejemplo cuando nosotros veíamos que en el procesamiento lo que se aplicaba también era la virtualidad? Hacer de cuenta que, por ejemplo, había más de un procesador ejecutándose, también en este caso en la administración de memoria se va a virtualizar la capacidad real que tiene físicamente esa computadora, o sea, hacer de cuenta que esa computadora cuenta con más memoria de la que se dispone realmente. Es una estrategia, ¿sí? que se implementa, que tiene su limitación, pero que se implementa para poder seguir procesando, poder seguir cargando procesos, a pesar a pesar de que haya una limitación física, ¿sí? Esto yo les quiero explicar con más detenimiento, ¿sí? Porque es un concepto que tiene su manera de implementación y yo quiero que lo entiendan bien. Entonces, queda pendiente esto de memoria virtual, que ya los voy asociando a que precisamente se trata de aplicar la virtualidad en memoria principal, y luego del paginado, que el paginado es ya un concepto en donde también se va administrando la memoria principal, ¿sí? Pero ya se lo va haciendo de otra manera, es como una manera de organizar todas las celdas que tengo en esa memoria principal, y registrando la cantidad de memoria real, la cantidad de memoria virtual, y que ahora, en este caso especial del paginado, ya el direccionamiento va a ser distinto. Porque inicialmente yo les había indicado que la memoria principal consiste en ese conjunto de celdas, que cada celda puede almacenar datos, instrucciones, y que cada celda tiene una dirección, ¿sí? Que esa dirección precisamente es lo que le sirve al administrador cuando tiene que alojar o ubicar ciertos datos, ciertas instrucciones. En cambio, en el paginado acá, ya esa administración, esa tabla de registros y direcciones de la celda cambia, ya se lo administra de manera distinta. Pero quiero ser más detallista en estas dos partes antes de que terminemos este tema de memoria principal, ¿sí? Para la próxima clase. Terminamos de ver estos dos conceptos bien, ¿sí? Y ya pasamos al siguiente tema, al último, que consiste en el de sistema de archivos, ¿sí? Y administración de entrada salida. Y con eso ya estaríamos completando los contenidos para el segundo parcial. Entonces, también les voy a ir pasando, ¿sí? otros ejercicios, otras situaciones, eso no es obligatorio que ustedes lo envíen, lo presenten simplemente a modo de práctica, ¿sí? Para que vayan implementando también los ejercicios, por ejemplo, asociados a compactación, que es casi seguro que en el parcial también vaya a algún punto en donde se presente una situación esquemática, una situación de práctica, en la cual ustedes tengan que proponer, bueno, la mejor manera en que, por ejemplo, se realice la compactación en esa tarjeta de memoria. ¿Tienen alguna duda hasta acá? bien, entonces, los libero, ahí está la asistencia no habilitada para los que faltaban registrar, queda habilitada por 15 minutos más, bien, muchas gracias, bien, profe, gracias, el lunes, hasta luego, hasta luego, profe, hasta luego, gracias, adiós, adiós, papá, docabá, papá, Gracias.